Amigos, bienvenidos a Primer Impacto Fin de Semana. Les saluda Carmen Dominici. Fernando de Zincón tiene el día libre. Me acompaña Lourdes Tester. Gracias por estar con nosotros. El factor tiempo se ha convertido en implacable tirano para los socorristas en California que luchan contra el reloj con la esperanza de encontrar aún con vida a los que terminaron enterrados por un terrible deslave. Pasamos a California con Pepe Barreto, que nos tiene los detalles. Adelante, Pepe, te escuchamos. Gracias por este informe. En medio del panorama desolador que dejó un poderoso terremoto en Irán se encendió una luz de esperanza con el hallazgo de varias decenas de sobrevivientes. En el centro de satélites, Yuli Ferrer nos tiene los detalles. Adelante, Yuli. Así es, Carmen. Un niño se encuentra entre las 150 personas que han logrado ser rescatadas del terremoto de ayer. Las labores de socorro continúan mientras Irán vive el luto que ha dejado el fuerte temblor que no solo acabó con la vida de miles de personas sino que ha dejado a toda una ciudad sanada. Un torero se encontró de cara con la muerte en Colombia. En plena corrida. Quedieron ser testigos de un milagro pero para su pesar solo presenciaban un hecho de la naturaleza atacada. Los gusanos llegaron ya pero no lo hicieron al compás de una canción sino de las montañas de basura acumuladas en un edificio. Las llamas se elevaron hasta lo alto para quitarles el sueño. Las lesiones. Tocó pista un avión francés en Los Ángeles y la ruta entre París y la ciudad californiana fue cruzada. Libre de culpa encontró la justicia el cardenal mexicano Juan Sandoval quien estaba cruzada. Y respirable. Con globos, banderas y carteles familiares y amigos esperados. Abrazos. Y hay ladrones que no tienen sangre en la cara. El dueño de una ferretería en Kentucky encontró un misterioso paquete. Lo devolvió con intereses. Lo devolvió con intereses y quizás con esos 100 dólares pues las puedan reparar. Bueno, va, veremos qué pasa. Por enseguida, fue asesinada sin piedad por unos vicarios y ahora el principal sospechoso de su muerte es su propio jefe. Más adelante aseguran que la falta de medicamentos llevó a un hombre al suicidio y exigen justicia. Un aterrador embudo negro desciende del cielo para tocar con mortal fuerza a la tierra. Y no hubo pavo ni bacalao para Gloria Trevi estas navidades porque se declaró en huelga de hambre. El desenlace de su protesta cuando regresemos aquí a Primer Impacto fin de semana. Esta semana la noticia de una periodista asesinada por dos sicarios conmocionó Costa Rica. Quizás lo más increíble es que las investigaciones señalan a su propio jefe como el principal sospechoso de ser el autor intelectual del crimen. Héctor Guzmán nos tiene los detalles de este caso. Esta periodista Ivania Mora estaba casada con un colega de Nepal quien abandonó su país y su trabajo para vivir con ella en Costa Rica. Pero ella no solo deja a un viudo sino también a una niña huérfana, su hija de solo dos años de edad. Gracias Carmen. Bueno, enseguida el suicidio de un hombre enciende la ira de su... La cantante mexicana Gloria Trevi no deja de ser noticia. La controversial artista permaneció dos días en huelga de hambre en la prisión donde sigue esperando por la solución de su caso. La huelga se debió a una protesta de Trevi ante la negativa de las autoridades a ingresar unos pavos para la cena navideña. León Felipe González tiene desde México el desenlace de esta historia. ¿Qué onda? Viene otra que no deja de sorprender. Es la cantante Madonna. Esta vez la chica material vuelve a presentarse como escritora. ¿Qué les parece? Hay que ver. Increíble como hay varios artistas que de repente luego de la popularidad que alcanzan en la música también prueban suerte en la política. Y uno que está ligado a la farándula y también trata de hacer su cosa en la política es nuestro Carlitos Calderos. Pero él no se mete en esas... No, yo no me meto. Estas contiendas, no. No, que va. No, al contrario, a mí me gustaría ir de embajador a Cali a uno de esos eventos ahí porque sé que son lugares donde hay chicas muy guapas. Y hablando de chicas, gracias Santa Claus, me quitaste a Fernando y me mandaste otra belleza. ¡Por fin! Gracias, mi compañera. Gracias, Carlitos. Qué guapa, ¿no? Ya tenemos dos guapuras aquí. Qué maravilla. Qué afortunado soy. En verdad. ¿Y qué nos traes hoy? Les traigo una historia muy... Qué bien, qué bien que hayas seguido los pasos de su exitoso padre. Es difícil, es difícil cuando uno tiene un padre o una madre que ha sido famoso y que la gente espera que tú seas tan bueno como tu padre y es un reto. Y las expectativas son mucho mayores. No, y sobre todo él tenía creo que ocho años cuando asesinaron a su papá. Entonces fue toda una limpieza, ¿no? Todo ese proceso de musicalizar su dolor y su vida. Entonces, muy interesante la plática y bueno, un tipazo este... Bien por él. Muchas suertes. Así es. Muchas suertes. Gracias por esa entrevista. Gracias. Las veo mañana, ¿verdad? Claro. Ay, qué bueno. Bueno, ok. No, no, para nada. Gracias, Carlos. Una cámara aficionada captó el preciso momento en que se formó un tornado en el cielo de Argentina. Luego comenzaron a caer descargas eléctricas y una fuerte lluvia que pronto inundó las calles. La fuerza del viento arrancó de cuajo muchos árboles y hasta los techos de varias casas salieron volando. Las ráfagas alcanzaron alrededor de 90 millas por hora. Con pocas posibilidades de encontrarlos con vida sigue la búsqueda de tres esquiadores en una montaña de Utah. Ellos se perdieron luego de que una avalancha de nieve se desprendiera de lo alto. Las autoridades persisten con todos sus medios, pero según afirmó el sheriff de la zona, solo esperan un milagro para hallarlos. Bueno, ya que hablamos de informaciones relacionadas con el tiempo, ¿qué tal si vamos a ver cómo siguen las condiciones? De pronóstico. Con Paola el Dorte. Adelante, Paola. Gracias, chicas. ¿Qué tal? Bueno, estamos hablando en Argentina, estamos en plena época de verano y los tornados son bien, bien escasos ahí. Se observa muy, muy poco ahí en las tierras sudamericanas del territorio argentino. Y aquí en los Estados Unidos, para Utah, más nieve se espera en transcurso de la próxima semana, la última semana del año. Tenemos una tormenta que está entrando por el noroeste y fíjense ustedes, ya está dejando tanto, desde ayer en la noche hasta hoy sábado va a estar dejando bastante nieve en los sectores montañosos y fuertes tormentas de lluvia en todo el sector costero y en áreas del interior. Otro sistema viene acercándose para mañana en la noche, así que mucha precaución para todo el oeste del país. Mientras tanto, el sur de los Estados Unidos, estoy hablando, el territorio de California está gozando de buen tiempo y en general un fin de semana. Seca, pero muy frío, heladas matinales y avisos de heladas están puestos para el Valle de San Joaquín esta noche y para la mayoría de los valles adyacentes a Los Ángeles y a San Diego. Aquí la nieve en el área de Montana ha dejado por lo menos una y media pulgada de acumulaciones, las aceleraciones más altas están nevadas, se está moviendo hacia el medio oeste, el área de los grandes lagos, mientras esperan la llegada de esta nueva tormenta que les mostraba que está entrando por el oeste de la nación. Quienes están disfrutando realmente de buen tiempo es todo el este y el sueste con esta alta presión que está dominando, y como ven, nos tiene cielos prácticamente despejados en el...